¡Oh! ¡Hey! ¡Paren de estar escuchando cintas! ¡Al mirante! ¡Fronta! ¡Na na na! ¡Eh! 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 ¡No puedo dejar! ¡Oyeyeye! ¡Cotro atrevido toma el puesto! ¡No y guo, guo, guo! ¡No puedo dejar! ¡Oyeyeye! ¡Cotro se lleva el sentimiento! ¡Oh mi corazón! ¡No puedo dejar! ¡Oyeyeye! ¡Cotro atrevido toma el puesto! No puedo dejar, otro se lleva el sentimiento con mi corazón Si sabes el amor que significa, escucha lo que ahora el almirante diagnostica Yo que estuve esperando tu llegada, te espero en mi balcón día tras día y semana Le doy gracias a Dios por sentir lo que he sentido Ahora me dejas sin saber por cosas que tú has oído Mientras que yo no estoy otro susurratoíro, ahora yo siento que te voy a perder No puedo dejar, otro atrevido tome el puesto No puedo dejar, otro se lleva el sentimiento con mi corazón No puedo dejar, otro atrevido tome el puesto No puedo dejar, otro se lleve, otro se lleve Siento que vuelo cuando sueño contigo, tengo rantas de amigos, también tengo enemigos Soy el dueño de esa cadena porque tengo el recibo No voy a permitir que nadie empeñe escondido, no Porque me pases un guay, yo siento porque soy guay Con tantos sacrificios vienen y me arrancan mi pay Yo no lo puedo creer, que yo por esa mujer casi no duermo Buenas noches estoy tomando café Yo te voy a recalcar, también te voy a avisar Que tengo la tarjeta de ese fricking celular Y debo reconocer, también yo debo creer que no te puedo perder No puedo dejar, otro atrevido tome el puesto No puedo dejar, otro se lleve el sentimiento con mi corazón No puedo dejar, otro atrevido tome el puesto No puedo dejar, otro se lleve No puedo dejar, otro se lleve